Y Eva sintiendo el flamenco desde antes de tener uso de razón. Ha vivido muchas horas al pie del escenario de la peña a la platería, durmiéndose en sus sillas en noches de cante cabal. La madrugada del 16 de agosto, a sus 15 años, la granadina Ana Mochón hizo historia en el Festival de Cante Flamenco de las Minas, en la localidad murciana de La Unión. Tres primeros premios y finalista en la Lámpara Minera, el más prestigioso galardón del mundo del flamenco. Llevarme tres primeros premios, luego el segundo de Palminera, la verdad pues me sentí muy orgullosa, muy feliz, muy contenta de haber conseguido eso, porque para mí yo desde chica mi sueño había sido subirme al escenario, lo cumplí, lo realicé el año pasado, que me llevé otro premio, y conseguí llevarme el premio de granadina y media, y este año pues está el mío. Y en mi mente pues la verdad que muchos nervios pasé, pero pues la recompensa fue esa y me sentí muy feliz, la verdad. ¿Cómo que sale de ti? Y tú me preguntas Si me quieres Sobre el escenario la aparente timidez de Ana Mochón desaparece, y en las tablas de la unión logró encontrar eso que nadie sabe lo que es, pero que algunos llaman duende. Con los focos y todo eso pues parece que estás cantando pues como si fueras en tu mismo cuarto, te tranquilizas, pero sabes que está detrás de esa oscuridad, está la gente, está el jurado, está las cámaras, pues siempre tienes tus nervios, y lo pasas a mano de los nervios, te agobias mucho, pero ya enseguida ya pues coges el bustillo y al segundo cante ya está como si estuvieras en tu casa. El Festival de las Minas ha cumplido en 2010 50 años, una larga historia que ha servido para que algunos cantadores de gran prestigio se dieran a conocer, como es el caso de Miguel Poveda o el granadino Juan Pinilla, y ahora Ana Mochón se abre un hueco entre tanto arte. Sé que han pasado por ese escenario muchos grandes artistas, y este año pues sé que todos lo han hecho como han podido, sé que ha estado difícil, pero yo siempre lo hago con todo mi corazón, pongo mis granos de arena para que salga todo bien, y para que a la gente le guste, al público y al jurado le guste, y yo con saber que él ha llegado al público, con eso me siento feliz. Hija de José Carlos Mochón, un histórico de La Peña a la Platería, su hermano ya fallecido y al que no llegó a conocer fue una promesa del flamenco. Ella lleva entre cantes y guitarra toda la vida. Aprendiendo al flamenco llevo ya muchos años, pero en mi casa siempre he estado el flamenco, pues para mí es como algo cotidiano lo de escuchar flamenco, porque de hecho ya allí llevo yendo muchos años a cantes de las minas, y mis padres llevan 30 años, pues yo llevo toda mi vida, y escuchar flamenco desde que estaba prácticamente en el diente de mi madre, así que escuchar flamenco para mí es una cosa normal, y es un arte que a mí me encanta, y empecé a cantar y con ese gustillo pues empecé y cada día más hasta el día de hoy, la verdad. Se podría decir que su segunda casa ha sido La Peña a la Platería, la decana de todas las peñas flamencas de España. Desde aquí yo he venido toda la vida, he estado desde chica, me he quedado dormida ya en la silla, y yo estaba como mi segunda casa, y cantar aquí he cantado un par de veces ya, y para mí eso pues es mucha alegría saber que estás cantando como para todos los amigos. Humilde, a pesar del éxito que acaba de lograr, igual que muchos de los grandes se ve a sí misma, sobre todo como una aficionada. Yo no me considero cantable, la verdad, yo siempre, yo soy muy aficionada, me encanta escuchar, me encanta escuchar a todo el mundo hasta que acabo de empezar, porque de todo el mundo se aprende y la verdad que es un orgullo, sabes que hay gente aficionada, hay muy buena aficionada, y además si le dan por cantar también, pues es una alegría la verdad. Y como aficionada que es, se interesa por todos los cantes e investiga en la historia del género. Los cantes, pues como a mí todos me gustan, y todos tienen sus cosas especiales, pero yo la verdad que con el que más me veo es con la seguirilla, porque yo creo que en ese cante es un cante con mucho sentimiento, en el que yo me meto mucho para sentir lo que estoy diciendo, y para que la gente sepa lo que transmito, la verdad. La joven granadina es muy consciente de la importancia de los maestros, y reconoce y agradece a los suyos. Maestros he tenido mucho, la verdad, aquí de Granada a todos, casi todos en general, y la verdad que le agradezco mucho a todos por ayudarme, a todos en general, a mi maestro Curro Arbejín, que aparte de ser un buen maestro es un gran amigo, que gracias a él me ha enseñado los tangos, con los que me he llevado los primeros premios allí en la Unión. También le agradezco mucho a Juan Pinilla por haberme también ayudado en todo lo que ha podido, al maestro Antonio El Colorado, que también me ha ayudado en todo, en general a todos los que he tenido, todos me han ayudado, y sobre todo también al maestro Enrique Morente por enseñarme las cosas que tenía dudas, el último día que cantó aquí en Íllora, tenía una duda, fui a preguntar de la malagueña que gané el premio y me contestó, y gracias a él también lo aprendí y le di la gracia a todos, la verdad. Es difícil sacarle un nombre cuando se le pregunta por sus referencias más actuales. Ana Mochón es prudente y eso en el mundo del arte puede ser decisivo. No obstante, reconoce algunas de las voces femeninas que más le pellizcan. Bueno, las voces femeninas como las dos que resaltan más, Estrella y Marina Heredia, pero hay muchas también, muchas, como he dicho antes, que están empezando y tienen unas voces magníficas, que yo les digo que no se rindan nunca, que sigan adelante y verás cómo van a conseguir lo que a ellas les gustaría. Hay un debate antiguo en el mundo del flamenco centrado en la importancia o no de ser gitano para tener arte. Ana Mochón, que no lo es, tiene muy claras las cosas al respecto. Que a eso no le di mucha importancia, ¿no? Cada hombre, cada raza no, tiene su gusto, pero yo creo que tanto los payos como los gitanos, pues si les gusta y lo sienten, cantan muy bien. La verdad, porque a mí me gustan mucho las voces gitanas, pero luego hay voces más laínas y pueden ser mismos gitanos, la verdad. Y la verdad que es que a mí me gustan tanto una como otras voces, me gustan mucho. Si lo hacen con sentimiento y le gusta, es lo mejor que pueden hacer. A pesar de su juventud y de todo lo que se le ha venido encima recientemente, Ana Mochón mantiene los pies en la tierra. Desde una gran humildad tiene muy claro que el flamenco es su mundo, pero no quiere precipitarse. El éxito en la unión la ha puesto en el punto de mira del mundo de este complicado arte. Pero mirar al futuro no la asusta. Sabe que la responsabilidad adquirida tras los premios le exigirá más trabajo, aunque no quiere abandonar sus estudios. Yo he desarrollado ya bastante y ahora mucho más. Y bueno, pues a mí me gustaría seguir en esto y me gustaría que todo me fuese bien. Y espero que a la gente le siga gustando, me siga agradando. Y me gustaría pues sobre todo seguir en esto y hacer un CD o una grabación o lo que sea, me encantaría. Voy a seguir compaginando mis estudios con el cante. Este año me ha sido muy difícil, pero he tenido suerte y he sacado todo adelante. Y espero que todo me siga yendo bien porque mi ilusión sería terminar mi estudio, terminar la carrera, para tener algo por lo menos fijo, porque esto no se sabe si te puede durar unos años o te puede durar toda la vida. En septiembre comenzará primero de bachillerato. Además, podría no estar muy lejana la grabación de su primer disco. Me han llamado, precisamente hoy me han llamado para ir a Madrid a grabar un CD. Y pues la verdad yo me siento muy orgullosa, porque eso no me lo esperaba yo. Y más con mi edad yo lo veo todavía un poco lejano. Y la verdad que me ha dado mucha alegría de que haya gente que se ejeje en mi vida. Podrá ser una adolescente, pero no tiene dudas de que es al flamenco a lo que quiere dedicarse. Un arte que para ella es la vida. El flamenco es una cosa que no tiene palabras, no tiene definición. Para mí es el arte más grande del mundo. En mi vida, como si pudiera decir, porque la he vivido desde chica y yo me siento, me corre por las venas. Si no es el flamenco y si no es, pues la verdad que me gustaría seguir adelante. A sus 15 años, Ana Mochón ha dejado de ser una joven promesa, para convertirse por méritos propios en una realidad.